Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Engin Akyurek quedó ante las miradas curiosas de sus fans luego de estar mucho tiempo alejado de las pantallas de televisión. A Akyurek, quien se alejó de las pantallas después de sus últimos proyectos, muchas personas le preguntaron. ¿Volverá las pantallas de televisión en la nueva temporada? Llegó a la agenda con la pregunta. En medio de toda esta curiosidad y expectativas, aún no había información definitiva sobre el regreso de Engin a las pantallas de televisión. Pero un día se produjo un acontecimiento apasionante en el mundo de las redes sociales y la prensa. Engin Akyurek se reunió una tarde en un elegante salón preparado para la conferencia de prensa. Periodistas, productores de televisión y fanáticos se preguntaban qué diría Engin en este evento especial. La sala de reuniones estaba en un ambiente lleno de energía mientras la gente esperaba que Engin diera una pista sobre si regresaría a las pantallas o no. La reunión comenzó y Engin Akyurek subió al escenario. Sonriendo, saludó a sus fans y dijo, bienvenidos a todos. Luego, comenzó a responder preguntas sobre sus proyectos televisivos. Engin comenzó a hablar con sinceridad. En los últimos años he participado en muchos proyectos y he adquirido diversas experiencias. Sin embargo, estuve alejado de las pantallas de televisión durante mucho tiempo. Ahora he decidido volver a las pantallas. No puedo esperar a encontrarme con el público. En esta nueva temporada. Esta declaración llamó la atención de todos en el salón. Los periodistas intentaron conocer más detalles extendiendo sus micrófonos hacia Engin. Aunque Engin no dio detalles exactos sobre sus nuevos proyectos, dijo, estoy trabajando en nuevos proyectos y compartiré los detalles pronto. Por ahora solo puedo decir lo emocionante que es el regreso y que espero con ansias volver a encontrarme con el público, dijo. Más adelante en la reunión también surgieron algunas pistas sobre el regreso de Engin a Kiurek. Los realizadores han dado información secreta sobre los proyectos en los que se la verá en pantalla. Entre las afirmaciones se encontraba que Engin participará en un nuevo proyecto de serie que incluye elementos, tanto de drama como de acción. Los detalles sobre este proyecto aún se mantenían en secreto, pero los fanáticos estaban ansiosos por volver a ver el talento de Engin. Tras el encuentro, el regreso de Engin a Kiurek a las pantallas tuvo una amplia repercusión en las redes sociales y en la prensa. Mientras los fanáticos esperaban ansiosamente los nuevos proyectos de Engin, los productores también aceleraron sus preparativos. El regreso de Engin a las pantallas de televisión fue visto como un nuevo punto de inflexión en su carrera, y el público comenzó a esperar su actuación con gran entusiasmo. Con su decisión de regresar a las pantallas, Engin a Kiurek pretendía volver a brindarle al público momentos inolvidables. Engin, que traerá un nuevo aliento a la audiencia con sus proyectos antiguos y nuevos, era candidato a ser la estrella brillante del mundo de la televisión esta temporada. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.